Bueno, os conocí por vuestra web. Tenía un poco de miedo al dentista y busqué por internet clínicas con algún tipo de sedación porque había escuchado por la radio que esto era nuevo y que te podían como medio dormir y que lo hacían todo y no te enterabas de nada. Y como tenía un poco de miedo al dentista, pues dije empezar a buscar un poco. Entonces encontré la clínica y decidí pedir hola. Como la primera visita era gratis, pues fui y ya está. Me miraron y vieron que tenía la boca un poco mal y me tenían que sacar las cuatro muelas del juicio. Se ve que tenía tres caries bastante profundas y que me tenían que quitar el nervio y hacerme una endodoncia. Me explicaron cómo funcionaba todo, lo de la sedación y nada. Me hicieron el presupuesto y nada, quedamos con un día. Vino un anestesista, me anestesió con la sedación consciente y nada, en una sesión cuando salí, salí con los mofletos un poco hinchados. Pero bien, y ya está. No, la sedación no me enteré de nada. De hecho, tengo algunas lagunas de ese día. Y nada, recuerdo salir y que me costaba un poco mantenerme en pie porque estaba ahí un poco dormido. Y nada, vine con mi padre, así que nada, fui con él hasta el coche, en el coche pues con hielo en los mofletes y ya está. Y llegar a casa y ahí tumbarme y la verdad es que eran muchas cosas. Lo mío tuviese, o sea, hubiese sido muchos días y no sé, mucha anestesia y la verdad es que la sedación fue todo muy rápido, todo en una sesión, me hicieron de todo, hasta una limpieza dental entró y nada, ya está. Luego no me tuve que preocupar de nada. Genial. Genial.